Soy nacido en el estado de Sondora, me conocen por la ley 57 Hace tiempo crucé pa'l otro lado, sin papeles me contrató un agente Mi negocio yo sé que es peligroso, pero el hambre te saca lo valiente Esas gentes que me dieron trabajo, eran paisas de Chihuahua y Sinaloa Me leyeron primero la cartilla, muchas pruebas les hice en Arizona Necesito a la ley 57, dijo un hombre de Caborca, Sonora Y usted es testigo compa Lisandro